Muy bien, ya está con nosotros el doctor Elmer Huerta en Espacio Vital. ¿Ayuda la vacuna contra el COVID-19 a prevenir los síntomas prolongados? Se lo preguntamos al doctor. ¿Cómo está? Muy buenos días. Jorge, buenos días. Gusto de saludarte, Madabel. Buenos días también. Buenos días a todos nuestros oyentes. Sí, la respuesta corta es sí. Y vamos a ver un estudio que demuestra de que la vacunación puede ayudar a disminuir la frecuencia de lo que es el COVID prolongado. Recordémosle a nuestros oyentes, Jorge Mabel, qué cosa es el COVID prolongado. El COVID prolongado es una condición que empezó a descubrirse recién a mediados y a finales del año 2020, el primer año de la pandemia. Porque el primer año de la pandemia, en los primeros meses, el mundo entero estuvo concentrado en lo que era la complicación principal de COVID-19, que era la neumonía. Todo lo que se mencionaba, se decía, era la neumonía y los respiradores y la falta de respiradores y todo lo que implicaba la atención del paciente grave hospitalizado. Sin embargo, a mediados del 2020, el primer año de la pandemia, muchísimas personas que estaban pasando COVID-19, pero que no necesitaron ser hospitalizadas, empezaron a desarrollar una serie de síntomas como, por ejemplo, cansancio. Este, fatiga constante, dolores de cabeza, tos, falta de aire al subir un piso, de un piso a otro. Una serie de síntomas que eran muy subjetivos. Y al ser subjetivos, no eran de la atención de muchísimos médicos que estaban ocupados con la pandemia grave. Y muchísimos de estos pacientes fueron dichos de que lo que presentaban eran síntomas psicológicos, que era el nerviosismo, el estrés de la pandemia, hasta que recién a fines del año 2020, fíjate, tomó todo un año, se reconoció de que había una serie de síntomas que sí representaban lo que era un COVID prolongado. De allí para adelante ya se ha ido reconociendo y en este momento ya es una entidad que reconoce la ciencia de que se llama COVID prolongado y se define como aquellos síntomas que persisten cuatro semanas o más después de haber iniciado la enfermedad. Pero en este momento ya los CDC en Estados Unidos dicen que son tres meses, doce semanas después de que hayas tenido la enfermedad. Si persistes con síntomas, entonces tienes el COVID prolongado. Los factores que predisponen a tener esto son la edad, a mayor edad, mayor propensión, obesidad, el uso de tabaco, cigarrillos, tantos cigarrillos electrónicos también, el haber sido hospitalizado por COVID-19 y ser un trabajador de la salud. Y en el estudio, un estudio que se acaba de publicar el primero de julio, un estudio italiano interesante, encuentra que la vacunación contra COVID-19 está relacionada a una menor frecuencia de desarrollo del COVID prolongado. Este estudio que se hizo en Italia, tuvo una base de datos bastante grande y demostró que los hombres, aquellos que recibieron la vacuna, como dijimos, tuvieron mucha menor probabilidad de desarrollar este COVID prolongado. Entonces, para nuestros oyentes que tengan este tipo de síntomas, que busquen un doctor de medicina interna para que los pueda evaluar, los pueda ver y determinar si es que es COVID prolongado. No hay un tratamiento definitivo, lamentablemente, pero se pueden beneficiar muchísimo con medidas sintomáticas que sus médicos les pueden dar. Muy bien, doctor Huerta. Sí, tenías una consulta, Jorge. ¿Cuál es el efecto de la vacuna, doctor, en todo caso? O sea, ¿por qué reduciría, digamos, la prolongación de los síntomas? Al no conocerse la razón por la cual se produce COVID prolongado, Jorge, podría ser persistencia de antígenos del virus, podría ser una, digamos, que partes del virus puedan quedar y estar estimulando el sistema nervioso y la vacuna pueda contrarrestar esos antígenos. La verdad es que no se sabe exactamente el mecanismo por el cual la vacuna protege a las personas. Recordemos que el primer paso en un estudio científico, Jorge, es demostrar esto. Ahora van a venir otros estudios para ver por qué se produce esa asociación. Doctor Huerta, como siempre, muchísimas gracias y esperamos entonces a las 5 de la tarde para escucharlo en mayor amplitud en Espacio Vital.